Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré el primer video de cuatro del martes top cinco, el cual tuve que abandonar por algunos problemas técnicos y tuve mucho trabajo en junio y básicamente en el video de hoy les estaré mostrando el top cinco de libros que he abandonado. Espero que les guste y vamos a comenzar. Les confieso que algunos de estos libros en realidad me duele mucho haberlos abandonado y no es porque yo quiera sino porque quizás en el momento en los cuales los estaba leyendo no era adecuado y vamos a comenzar. El primero que les voy a mostrar es la primera parte de una saga y es Red Queen o Reina Roja de Victoria Aveyard. Este libro lo compré aproximadamente septiembre del año pasado. Sí lo comencé a leer y me estaba gustando pero en realidad no sé por qué razón lo abandoné. Simplemente lo dejé. Si ustedes no han leído por favor díganme en los comentarios porque de verdad estoy muy interesada en terminar este libro porque también por acá tengo la segunda parte que es La Espada de Cristal. Este lo compré en librería Dominicana y miran qué grande es. O sea que quiero darle una oportunidad a estos libros. El segundo que les voy a mostrar también me duele haberlo abandonado y es Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins. Este libro sí que me estaba gustando. Como les he dicho en varias ocasiones amo la primera parte de esa trilogía que es Anna and the French Kiss. Pero esta no sé por qué razón me dejó de enganchar. Esta historia en particular es muy diferente porque Anna and the French Kiss ocurre en Francia y esta pasa en California. Y esta es una historia muy peculiar porque es de una chica que tiene padres gays y ella siempre viste una forma muy loca, tiene novio rockero y todo eso. Entonces se muda al lado de su casa un chico muy misterioso y un poco lindo. Y así es que más o menos va la historia. Y en realidad me estaba gustando porque miren uno de los post-its. Pero no sé en realidad por qué lo abandoné. Si lo ha leído me pueden decir en los comentarios. Otro que he intentado leer muchas veces es este. Y sé que probablemente muchos de ustedes me van a matar. La ladrona de libros de Marcus Zusak. Este libro es muy conocido. Tiene una adaptación cinematográfica. Trata de una niña alemana que la segunda vez a mundial. Ella tiene que vivir todo ese proceso. Y el libro está narrado por El Ángel de la Muerte. ¿Qué pasa? Que lo he intentado leer muchas veces. Pero no sé si es la edición de bolsillo que me da dificultad. Porque sé que es un libro muy recomendado. Incluso lo he recomendado de New York Times. Y bueno, este libro lo compré en 2014. En noviembre de 2014. Estamos en 2017. Y aún no lo he terminado. Por favor necesito a alguien que me motive a leer esa historia. Porque también me interesa un montón ver la adaptación cinematográfica. Otro libro que abandoné y que también me duele. Sí, sé que todos los libros que abandono me duelen. Esta es La Elite de Kira Castle. Como ustedes saben o si no saben, amé con todo mi corazón la selección. E incluso fue el primer libro que recení aquí en el canal. Pero no sé si fue que creé muchas expectativas con la selección y al terminarlo muy rápido me adentré a este porque literal cuando terminé la selección busqué este de inmediato porque los compré los dos juntos. Y no estaba cumpliendo mis expectativas o no sé si en el momento en el cual lo leí. No estaba en ese mood de leer este tipo de libros. Y en realidad tengo más de un año que ni siquiera lo abro. Lo cual es muy, muy malo de mi parte. Y si lo he leído por favor no pueden decir en los comentarios si debería leerlo también. Me encantaría saber sus opiniones. Y otro que lastimosamente no he podido terminar a pesar de que lo he tratado de leer más de tres veces es Insurgente de Veronica Roth. Esta es la segunda parte de la saga o trilogía porque también hay un cuarto libro llamado 4. Pero el primero me gustó mucho, este segundo no tanto. Siempre me envío de las páginas 150 o algo y no logro terminarlo. Este libro en particular lo compré en febrero del 2015 y han pasado dos años y todavía no he podido terminarlo por más que quiera. Y hasta aquí fue el video de los top 5 de los libros que he abandonado. Espero que les haya gustado. También les dejaré aquí debajo los demás videos de los futuros dominicanos que están haciendo esta campaña. Espero que ustedes también se animen a hacerlo. Díganme en los comentarios cuál de estos libros ha abandonado, cuál lo han leído o por qué yo debería leer alguno de estos libros. También me gustaría saber cinco libros que ustedes han abandonado aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Y que siempre estoy pendiente a mi Instagram arroba la esquina literaria rd. Si les gustó este video recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!